En 1970 fue constituida como parroquia la Ancestral Pano. Desde ese año, cada 24 de mayo, sus habitantes celebran alborosado su onomástico. Este año, debido a la emergencia sanitaria, las actividades festivas se realizarán de forma reservada, cumpliendo las medidas de bioseguridad. Cabe manifestar que por la pandemia nosotros hemos estado con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, y por eso no hemos podido realizar como todos los años las festividades, y también la economía no nos ha permitido. Viendo ello, con la unidad de la sociedad civil parroquial y quienes hacen el GAT parroquial, hemos visto en hacer unas pequeñas actividades, pero de gran importancia, como es la parroquialización. Guayusa Opina, Elección de la Ñusta y la Sesión Solemne son eventos que se desarrollarán el sábado 22 de mayo en la cancha cubierta de la parroquia. A estas actividades se ha invitado a las autoridades de la provincia. Luego tenemos una pequeña comida típica para las autoridades invitadas que van a estar presentes, y a las 9 de la mañana empezamos con la sesión Solemne, y eso va a ser en cuanto a las actividades. Bayron Tapu, presidente de la parroquia Pano, destacó su accionar en sus dos años de administración. Manifestó que el desarrollo no se puede cumplir sin el apoyo de las autoridades. Y también de las autoridades, la prefectura, estamos ahorita con la construcción, lo mismo lo vamos a firmar el convenio con la señorita prefecta, del asfaltado Pano Muyuna, para ya cerrar el anillo vial, lo mismo con unos puentes de acá de Mulchillaco, que estamos queriendo terminarlo, y el ingreso a los balnearios. Pano, tierra de balnearios de aguas cristalinas y de hombres y mujeres trabajadoras, está de onomástico. Segundo Toa Panta, Noticias al Día.